La tuberculosis conmemora su Día Mundial, el 24 de marzo. ¿Qué situación tiene esta enfermedad respiratoria en España? ¿Cómo le ha afectado la pandemia? ¿Cuál es su adherencia terapéutica? Hola, soy Javier Tobar, soy el director de FESalud, y hoy, en Tus Medicamentos, el videoblog que hacemos conjuntamente con la Fundación Beatriz para la Salud, vamos a hablar de tuberculosis y vamos a contestar a las preguntas que he formulado al inicio de mi intervención, al inicio de mi discurso. ¿Y dónde estamos? Estamos en el Hospital Universitario de la Princesa, en el servicio de neumología, que podéis ver y que podéis observar cómo está, dónde está. ¿Y dónde vamos ahora? Vamos al aula Respira. El aula Respira está en el servicio de neumología del Hospital de la Princesa y aquí vamos a hablar con nuestros dos protagonistas. Son el doctor Javier García Pérez, que es el responsable de la unidad de tuberculosis de este hospital. También es el presidente de Neumo Madrid. Y con Miguel Martín, él es paciente de tuberculosis que está en proceso de recuperación. Vamos primero con el doctor. Doctor, ¿cuál es la situación de la tuberculosis en España y cómo le ha afectado la pandemia? Partíamos de una situación difícil en los niveles de tuberculosis en nuestro país. En los últimos años del siglo XX y en los primeros del siglo XXI teníamos unas cifras de tuberculosis superiores a las de los países de nuestro entorno económico, geográfico, cultural y social. Pero tras las terapias adecuadas y tras las políticas adecuadas hemos logrado reducir en el periodo entre 2015 a 2020 un 27% la incidencia de tuberculosis. Podemos decir ahora mismo que estamos en unos niveles de baja incidencia de tuberculosis. Y esto ocurre cuando hay menos de 10 casos por 100.000 habitantes. ¿Cómo va a afectar la pandemia COVID? Pues aún no lo sabemos porque los datos de tuberculosis se recogen a año y medio, dos años vista, porque son tratamientos más prolongados, porque los pacientes pueden tener recaídas. Pero nuestra sensación es que no va a afectar de forma llamativa, que vamos a persistir en nuestro descenso de tuberculosis y que nosotros que no hemos tenido un impacto económico tan importante como otros países, pues no vamos a tener un aumento significativo. Es verdad. Creemos que vamos a pedir seguir continuando con nuestro descenso. Doctor, la tuberculosis es una enfermedad respiratoria. ¿Qué tratamientos tiene y cómo es la adherencia en el caso de esta enfermedad? La tuberculosis sensible, que es la mayoritaria, la que uno es sensible a los fármacos más importantes para tratarlos, requiere hoy por hoy un tratamiento mínimo, oral, cómodo, pero de seis meses. Por tanto, hay que concienciar en nuestros pacientes que un tratamiento de seis meses hay que hacerlo bien y no hay que dejarlo, porque nuestros objetivos es curar sin recidivas y curar sin que aparezcan resistencias. Por tanto, con nuestros pacientes con tuberculosis tenemos que tener una actitud especial. Tienen que tener acceso casi libre a nuestra consulta. Pueden consultarnos con lo que quieran. Pueden tener que venir cuando tengan la más mínima duda o cualquier problema con la medicación. Tenemos que dejarles que puedan preguntarnos. Porque en un tratamiento de seis meses o de nueve meses, en otros más prolongados y aparecen resistencias, tenemos que tener una relación muy fluida para que hagan el tratamiento bien, porque a los tres o cuatro semanas van a mejorar. Si no les decimos que hagan las cosas bien, van a dejar el tratamiento, porque se van a encontrar bien y vamos a tener problemas de recaídas o de recidivas. Doctor, casi lo ha dicho usted a la pregunta que le voy a hacer a continuación, pero cumplen los pacientes con los medicamentos, con el tratamiento y, sobre todo, ¿cómo se puede aumentar la adherencia? Tenemos que tener, como decía antes, una relación especial con nuestros pacientes. Hay que inculcarles que el tratamiento de la tuberculosis es seguro en la mayoría de los casos y que es eficaz, se van a poder curar sin problemas si siguen nuestras recomendaciones. Es verdad que hay un determinado perfil de pacientes con un perfil socioeconómico que nos pueden hacer sospechar que la adherencia terapéutica no va a ser óptima. ¿Qué haremos entonces? Tener una relación personal con ellos, llamarles periódicamente para ver si están haciendo el tratamiento y si sospechamos que van a poder dejarle, tenemos mecanismos para que aumenten su adherencia. Y en esto puede ser contactar con organizaciones que nos ayuden a hacer un tratamiento directamente observado, como por ejemplo Cruz Roja o similares. Muchísimas gracias, doctor. Miguel Martín, él está siendo tratado por el doctor Javier García Pérez y le ha estado escuchando atentamente. ¿Cómo es la calidad de vida de los pacientes con tuberculosis? ¿Qué es lo que necesitan y que no tienen? La calidad de vida de un paciente con tuberculosis no es mala. Si es cierto que tienes que llevar determinadas pautas, no te queda más remedio y esas pautas algunas veces sí conllevan unas pequeñas molestias derivado de la medicación, esa medicación que ha dicho el doctor que realmente tenemos que llevar y que no podemos abandonar. Con lo cual, resumiendo, yo no creo que la calidad de vida sea mala, pero sí tiene que ser constante. ¿Y cómo es la adherencia terapéutica? Porque es fundamental tomar las medicinas prescritas para poder curarse de la tuberculosis. Por supuesto, la adherencia es buena, pero tienes que llevar esa medicación. Si en un momento dado abandonas la medicación y corres el riesgo, como ha dicho antes el doctor, corres el riesgo de dejarla. ¿Por qué? Porque son medicamentos que obran bastante rápido. Entonces, a lo mejor una, dos, tres semanas y parece que estás bien. No, no estás bien. Cuidado. Tienes que saber muy bien que tienes, por decirlo de alguna manera, el bicho ahí dentro y ese bicho te va a dar una sorpresa. Como te descuides, te vas a poner a hacer ejercicio, vas a pensar que ya está todo bien y de repente dices, eh, me empieza a faltar aire, me empieza a faltar aire, ¿qué es lo que está pasando? Y volvemos hacia atrás. Sí diría, y esto lo siento, pero lo tengo que decir, los medicamentos son buenos, pero bastantes casos complicados de encontrar. Los medicamentos que me ha recetado el doctor en este caso, están en rotura y te cuesta encontrarlos o tienes que ir a salud a que te los dé el departamento de extranjería en la calle Sagasta. La tuberculosis es una enfermedad que tiene una resonancia especial porque es una enfermedad de hace mucho tiempo, es una enfermedad que ha tenido una altísima mortalidad en la historia de la medicina. ¿Es una enfermedad estigmatizada, Miguel? Sí, totalmente de acuerdo. Bajo mi punto de vista, la enfermedad está totalmente estigmatizada pensamos que la tuberculosis es país del llamado Tercer Mundo, donde las condiciones higiénicas a lo mejor no son todas las que debíamos y cuando tú dices que tienes tuberculosis, lo primero que hacen es saltar la alarma, ¿no? Esas alarmas son dónde se ha metido, con quién ha estado, qué es lo que ha estado haciendo. Y no, sencillamente, o yo, por lo menos en mi caso, soy una persona un tanto cuadriculada, donde tengo mi vida más o menos organizada, estructurada, y realmente suena raro, ¿no? De hecho, y a lo mejor es incultura mía, cuando a mí me dijo el doctor o mi familia, lo que tú has tenido es tuberculosis, lo primero que pensé, madre mía, alguno de aquí no tiene bien el piso superior, ¿eso no está ya erradicado o pertenece a ese tercer mundo? Y no, realmente no. Es lo que nos damos con la cruda realidad. Muchas gracias. La tuberculosis. La tuberculosis tiene los mismos derechos a ser atendida, a ser dedicada, a tener dedicación, que otras enfermedades. Hemos escuchado a Miguel hablar de la estigmatización. Ninguna enfermedad tiene que tener ningún tipo de estigma, ni la tuberculosis ni ningún otro. Es muy importante, también hemos escuchado, e insistimos una y otra vez en este videoblog, Tus Medicamentos, en la importancia que tiene tomar las medicinas. Tomar las medicinas y cumplir con los tratamientos médicos. En ese sentido, ese es el objetivo que tenemos en la Fundación Beatriz para la Salud y también en Efe Salud. Conseguir, promocionar y concienciar para que los pacientes tomen estas medicinas. Y lo tienen que hacer por ellos y por su entorno, por sus familias, por la calidad de vida de sus familias. Insistiremos una y otra vez en este mensaje, porque es un mensaje muy importante para los pacientes y para el sistema sanitario. Así que, recuerda, Tus Medicamentos, videoblog Tus Medicamentos, en Efe Salud, por ti y para ti.